La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos de vuelta en la sexualidad femenina, el programa de radio con la psicoanalista del Grupo Cero, Clemence Lunís y Elena Trujillo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? De nuevo estamos aquí. Hoy vamos a cambiar de tema, ayer hemos hablado de una película. Hoy vamos a hablar de lo que nos toca a todas nosotras y también, bueno, podemos hablar de lo que les pasa a los hombres frente a eso, la menstruación. La regla, la prima, el periodo, el ciclo menstrual. Bueno, tiene que haber un montón de denominaciones que al fin y al cabo desembocan en esa obligación biológica mensual que tenemos las mujeres con esa descarga de sangre. Que, bueno, que nos obliga de alguna manera a tener que estar ahí con tampones, con compresas, con elementos que de alguna manera estén muy influenciadas por la ideología. ¿Cómo empezamos la menstruación? La chica tiene su primera menstruación, ¿no? Mira, hoy leí un artículo que habían publicado, creo que en el diario El País o El Mundo, que decía, mi regalo fue ser mujer. Y era una tipa, como nos ha pasado a todas, que un día sin esperarlo, una tenía 11 años, 13 años o antes, llega, bueno, esta chica el día de Reyes estaba en casa de sus abuelos, con sus primos y tal, estaba dormida, se despierta y tenía sangre. Y, bueno, nadie le había explicado en qué consistía eso y a mí me pasó, por ejemplo, la jura de bandera de uno de mis hermanos, de mi hermano, el pequeño, el que va antes de yo, me pasó justo en ese momento. Es decir, que uno no se espera, porque también es significante el momento en el que uno comienza su menstruación. Bueno, no somos seres biológicos, somos sujetos psíquicos del lenguaje, pero también ese encuentro con lo que va a ser para la mujer la vida sexual adulta, la posibilidad de reproducción. Claro, que también la menstruación, pensaba que era un acontecimiento familiar. La niña se ha hecho mujer, ten cuidado ahora. Claro, que ahora entra en otra, en la posibilidad de la reproducción. A ver si te viene con un bombo. Exacto, entre otras cosas. Es decir, que ya se habla de la mujer sexual, ¿no? Ya parece que es evidente, que no podemos negarlo, que ya la niña... Bueno, yo conozco personas de mi edad, que no soy tan mayor, tampoco tan joven, pero de mi edad, que hablan de sus hijas, bromeando, pero sabemos lo que implican las bromas, de cuando nacen, dicen, yo cuando llega la adolescencia la encierro en la habitación y no la dejo salir. O la meto en un convento. Que no vaya a vivir lo que yo no he podido vivir. Bueno, que no vaya a vivir. Que no vaya a vivir, sí. Cada uno ahora habrá hecho su vida. Pero, ¿cómo esa idea de que por ser una mujer hay que privarla de su vida sexual? Es decir, claro, porque lo que está en la boca de una madre, de alguna manera puede estar en boca de cualquier otra madre. Es decir, que incluso está en la ideología. No es una frase que pertenece a la señora Tata, sino que es una frase que pertenece a la ideología en la cual estamos sumergidos, digamos, que nos domina. Que el tema que traemos hoy es porque hay multitud de trastornos relacionados con la menstruación. Si bien médicamente, clínicamente, describen, pues cada 21 días se produce este tipo de elementos biológicos que hacen que usted tenga una pérdida de sangre a través de la vagina. Y no sé, le voy a decir los términos médicos porque yo no soy médico. Pero, evidentemente, biológicamente eso está indicado. Sin embargo, cada una de nosotras tiene una relación diferente con su ciclo menstrual. Una tiene más efusión de sangre y otras menos. Una intermitente, otra mancha, otra mancha, otra tal, no sé qué, y tal. Y unas se pueden con compresa y otras con tampón y otras no sé qué. Y luego, a lo largo de la vida, una tiene distintos cambios con su relación con eso. Que no se mantiene igual, ¿no? Que después los que padecen de dolores, de trastornos de todo tipo, tengo la regla, entonces estoy de mal humor, o tengo la regla y entonces no me molestes. A mí me pasa, a mí me pasa. No me molestes porque, bueno, todavía no has hecho ningún programa con la regla porque nos hemos dado cuenta. Ah, sí, claro que he hecho. Bueno, entonces... Entonces, que soy una mentirosa. A veces cuando estoy de mal humor digo es por la regla. Claro, que es un uso... Hoy decía el doctor Menas algo muy interesante. Que hablaba de... Porque siempre le hacen mención de que está muy acompañado de mujeres. Dice, claro, eso debe ser una fuente de inspiración para usted. Y como una envidia en lo que el otro representa. Dice, mira, uno puede tener tantas relaciones con mujeres como si es usted capaz de tolerar los vaivenes emocionales de las mujeres. Dice, porque los asesinos o los maltratadores hacen eso porque no toleran esas vaivenes emocionales que tienen. Si uno lo tolera, dice, yo amo eso en ellas. Digamos que se toleran esos vaivenes. No me vayan a determinar la relación que tengo con las mujeres. Por eso me pueden acompañar mujeres. Porque no atento con esas características de su ser. Porque va y ven no tiene que ver con la menstruación. Bueno, tiene que ver con el baile. Con el baile. Con el sexo. El va y ven, claro. La mujer quieta no está nunca. Tiene de ser así, ¿no? Porque tampoco quiere renunciar a ese va y ven. Efectivamente, que le gusta. Que le gusta a ella, aunque tampoco ella entienda. Se pelea con eso, sí. Pero bueno, para volver sobre la menstruación, como ese ciclo. Sí, siempre vuelve, siempre vuelve. Y si no vuelve, ahí la hemos liado. No, bueno, hay unos que es al revés, ¿no? Unas que es al revés, que están esperando, no, otra vez la regla. No, he quedado embarazada. Exacto. Y hablaremos de eso en otro programa también. Será, es otra situación. Entonces, pero hay reglas que duelen, que duelen mucho. Hay unas que directamente... Sobre todo la del profesor. Cuando te pega con la regla. Antes hacía eso, ¿no? Sí, pero porque es el uso que hacemos de la regla, ¿no? Las mujeres que solemos usarla para poder... Hablar de nuestra feminidad. Bueno, pero yo me acuerdo en la piscina que no podíamos ir a nadar cuando el día que teníamos la regla había... Bueno, cada una usaba, se las arreglaba. Porque hay unas que siempre iban a nadar porque les gustaba nadar y la regla no era ningún inconveniente. Y para otras, era ese día, no se metían en el agua. Bueno, y las madres han influido muchísimo. Porque como decía esta chica con la anécdota de que ese día de Reyes le vino la regla y tuvo que salir de casa de sus abuelos para la casa de los padres, para que la explicara. Y le dijeron, ya te has convertido en una mujer. Y ya se quedó, ah, flasheada, pero que me cuentas. En general son las madres las que nos explican de alguna manera qué es eso o cómo tenemos que hacer o usar compresas. Hay incluso teorías de que si los tampones, que si producen esto, que si las compresas, que si no te bañes cuando tengas la regla, que si no vayas a la playa. O sea, muchas teorías que han influenciado en esa educación sexual de la niña y que también influyen en los padecimientos. Porque es interesante que si uno acude a la farmacia o a las consultas clínicas, yo misma, ¿no? O yo creo que casi todas hemos ido en algún momento de nuestra vida a decir, mira, que me duele la barriga cuando estoy con la regla o me duele la cabeza. Te recetan analgésicos, te recetan la píldora, te recetan no sé qué. Todo menos hablar de la sexualidad. Bueno, pero es hablar de la sexualidad, pero es hablar claro, porque la regla... Hablar claro. Hablar claro. Es hablar claro. Y los médicos tampoco te saben hablar claro. Porque qué relación tiene la regla por cada mujer. Porque la regla, lo que viene a recordar a la mujer cada mes, es decir, él es una mujer. Refrente a eso, cada mujer reacciona de una manera diferente. Hay unas que ni sienten nada, que viven eso como un trámite y pasan y no le dan mucha importancia. Pero la mayoría le da bastante importancia. Como que quieren hacer huelga de su condición femenina. No sé si hacer huelga, pero es más bien un recordatorio. Ese día te recuerda que eres una mujer, que ahí no te puedes escapar. Y la que no se lleva muy bien con ese ser mujer. Exacto. Porque hay muchas mujeres que no se llevan bien con ser una mujer. Que siempre están planteando la posibilidad psíquicamente, entiéndanme. Pero hay como un rechazo a esa condición de su vida. Y plantean como otra posibilidad que no es real, que es fantástica. Fantástica, pero creyendo que si fuera de otra forma sería mejor. Efectivamente. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en esa situación de los trastornos menstruales, las reglas dolorosas. Y todo lo que se relaciona también con eso, incluso con la proyección sobre la menopausia o el fin de la regla. Que también plantea otras situaciones en la propia mujer. Pero a lo largo de la vida de reproducción de la mujer, porque puede reproducirse la mujer hasta que se le vaya la regla. Primero hay la píldora con el anticonceptivo. Da la posibilidad de tener una regla bastante regular. Eso ya fue una gran revolución femenina. Es decir, que la mujer no dependiera del hombre del uso del preservativo. Porque sabemos que había muchos hombres y sigue habiendo los que no quieren usar el preservativo. Y entonces ellas no podían gestionar esa voluntad de las relaciones. La existencia de la píldora la hace a ella más independiente, no de las enfermedades sexuales, pero sí de la reproducción. Todos sabemos lo que representa tener hijos para las condiciones de vida de la mujer. Evidentemente tiene que buscar los medios para mantener esos hijos. Y a lo largo de la historia eso ha sido también uno de los elementos de freno para el desarrollo de la mujer. Sus compromisos familiares con la especie o su incapacidad de poder elegir. Como dice Menaza, que el siglo XX ha sido un siglo muy importante para la mujer porque se le ha permitido una libertad. Que es la libertad de follar. Sí, alguna libertad que después le han permitido la libertad de follar, pero de gozar ya es otra cosa. Ya lleva un trabajo que yo creo que de cualquier manera no se aprende a desarrollar. Porque el mundo entero está en contra de que gocemos. Es decir, el sistema capitalista, los gobernantes, todo el mundo está en contra de gozar. Ya lo habíamos subrayado. Ningún Estado prepara a sus ciudadanos para que puedan gozar. Gozar como ser humano, no gozar como, claro, porque cuando como un montón estoy gozando como... El mayor goce al que aspira un ser humano es la sublimación. Es decir, el arte, la pintura, el cine, las conversaciones. Es decir, algo que no sea específicamente para tu propio uso. Algo que sea para otros, que puedan gozar otros, que de alguna manera pueda inmortalizar la energía que si uno lo ve desde el goce más básico es una energía perdida. Sin embargo, la sublimación es una energía que se prolonga en el tiempo y que permite a otros enriquecerse con tu propia energía. Ese es el mayor nivel de goce. Pero claro, supone el mayor nivel de transformación. Porque supone haber renunciado a unos deseos que eran inmediatos, que eran sexuales y que servían para ese goce instantáneo. Sí, que ahí no nos diferencia mucho del animal. Claro, que no siempre lo recomendable es follar. Mira que a mí me gusta. Y yo lo recomiendo siempre. Pero que no es recomendable en cualquier momento, en cualquier situación y con cualquier persona. Que a veces te es más recomendable que te vayas a escribir o que te vayas a trabajar o que te vayas a leer un libro. Claro, hoy Menaza decía, bueno, lo que conviene es comer, hablar y garchar. Y si no quieres garchar o si no puedes garchar, amar, que sería lo mismo. Pero claro, amar es eso, es sublimar. Es sublimar esa energía sexual. Es decir, que hay una parte de nuestra energía sexual que no se va a calmar con la actividad genital. Es decir, que hay una actividad genital que tiene que ocurrir y otra actividad sexual que tiene que poder sublimarse para expresarse con otros.